Ahora les mostraré cómo instalar WordPress en el servidor XAMPP. Abrimos nuestro explorador web. En el buscador colocamos WordPress. Y nos vamos a la segunda página. WordPress.org que es donde se encuentra el programa. Aquí le damos a descargar en la parte derecha. Le damos guardar. Y más abajo en la página, encontramos las instrucciones de instalación. Como nos indica la página, vamos a la carpeta descargas y buscamos el archivo descargado. Le damos clic derecho y descomprimir aquí. Abrimos la carpeta WordPress y buscamos el archivo wp-config-sample.php y lo abriremos con cualquier editor de texto. Allí es donde configuraremos la instalación. Nos pide que creemos una base de datos. Vamos a nuestro explorador web. Escribimos localhost. Barra. php-admin. Aquí crearemos una base de datos con cualquier nombre. Ahora volvemos. Editamos los campos que se muestran abajo. Colocamos el nombre de la base de datos creada. Nombre de usuario de la base de datos. Por defecto es root. La contraseña por defecto está en blanco así que simplemente borramos y dejamos solo las comillas. Listo. Ahora toca guardar el archivo pero cambiándole el nombre. Borraremos el sample. Para que quede wp-config.php. Ahora debemos copiar la carpeta completa en nuestro servidor. Como estamos usando XAMPP, debemos copiar esta carpeta dentro del directorio htdocs que se encuentra dentro de opt-lamp. Hacemos clic derecho y vemos que no nos deja pegar. Para esto debemos habilitar permisos de escritura a la carpeta htdocs. Vamos a la terminal. Terminal. Escribimos el comando sudo chmod777-r y la carpeta a la que daremos permiso. Listo. Ahora pueden ver que si nos permite pegar en esa carpeta. Pegamos. Ahora toca acceder al archivo de instalación del WordPress. Vamos al explorador y escribimos. localhost barra wordpress barra www.admin barra install.php Aquí colocamos el nombre de nuestro blog. Nuestro usuario. Nuestra clave. Y dirección de nuestro correo. Nuestra clave. Listo se ha instalado correctamente. Ahora podremos acceder a nuestro panel de administración. Aquí es donde se modifica el blog. Se crean entradas y se personaliza. Aquí es donde se modifica el blog. Podemos ver como viene por defecto la página principal del blog. Aquí vamos a hacer un vídeo. Gracias.